Ahora aprende a participar en un foro y a insertar un archivo en el mismo. En el foro que estás participando siempre debes poner un clic en el botón responder. Se activa inmediatamente el espacio para tu respuesta. Aquí por ejemplo nosotros podemos participar, ponemos estimada tutora y a continuación nuestra participación. Indicamos nuestra participación y para adjuntar una imagen o cualquier archivo presionamos aquí el botón adjuntar archivo. Se activa entonces el espacio para examinar y buscar nuestro archivo en el disco duro. Presionamos en el botón examinar e inmediatamente se abren las carpetas que están en nuestro disco duro. Buscamos en el documento por ejemplo que sea este el material, lo seleccionamos y luego le decimos abrir. Inmediatamente se adjunta el archivo y posteriormente presionamos en el botón publicar respuesta. Esperamos unos momentos para que se adjunte y se envíe. Se está guardando nuestra participación entonces y de esta manera estamos también adjuntando archivos en el foro respectivo. Acabamos entonces de enviar un archivo junto con nuestra participación en el foro respectivo. De esta manera también podemos insertar archivos en los foros. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video.